Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa O escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y he montonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura Que a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero Y que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme a Si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar a mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguace sus alas blancas Que a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo Que en la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Me daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Y cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo 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 ¡Bravo!